Pasamos a una leyenda del rock. Marquis viene de Caleta Tumbes a llevar a un nuevo nivel su admiración por una de las mayores y más influyentes figuras, no solo del rock, sino que de toda la cultura popular, Bob Dylan. ¿Por qué Dylan y no otros? Fue una persona muy importante en la música, de hecho. En la música, en la poesía, claro. Sí, sí, entonces marcó generación. Yo creo que aún sigue marcando. Lo que pasa es que hay personas que no conocen a Bob Dylan. Bienvenido, gran maestro. Tendremos que pararnos y hacer aquí reverencias por Bob Dylan. Bueno, capacitado por lo que veo para tocar guitarra y además armónica, como lo hace él, ¿no? Te escuchamos. La música, en la música, en la música. La música, en la música, en la música. La música, en la música, en la música. Es increíble como alguien tan joven que quizás no ha visto tanto de Bob Dylan, tiene tanto de él. Y eso es aún más fantástico. Me gustó, viniste muy preparado, toca a pie en la armónica, se nota que tocas la guitarra. Me gustó tu soltura, tu presencia escénica y además por tu temprana edad, 19, estás bastante cerca que Bob Dylan. Mi voto es absolutamente sí. ¿Tu voto? Sí. Sí, sí, sí. Bienvenido a Mi Nombre Es, amigo. Muchas gracias. Nos volvemos a ver. Suerte. Mucha suerte. Chao, un gusto, que estés muy bien. Mi nombre es Bob Dylan. Consiguiendo su objetivo, Marquis se retira por ahora de Mi Nombre Es en espera de un próximo llamado. De una leyenda de la música anglo. Me瑿 teắtま arruinismos. Es個 honorinha de la música anglo-p力 el primero. Si. No.